El tarot empieza de nuevo Y después de esa intro en el que escuchamos al espantapájaros Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí de regresa un capítulo más de Batman Arkham Knight Así que si pueden apóyenme con sus likes Revienten ese botoncito que no cuesta nada, es un instante apenas Si no se han suscrito al canal también pueden suscribirse y darle compartir Para que lo puedan poner en sus redes sociales y así el video pueda llegar a más personas A ver ok, imagino que tengo que hacer eso Y ahora te vas con todo y vas a atravesar las dos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya casi vamos a ir a ver que fuera ¿Lugar con esto? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo habrá traicionado. Vino por el dispositivo. Voy a darte acceso remoto a la red del ordenador de Stagg. Busca cualquier cosa relacionada con el aguacero. Tengo que saber lo que es. Como desee. Stagg. Ya acabo de usar las huellas de él. No, así era. Esperaba algo mejor. Pero bueno. Confirmada. Buenas noches. Identificación confirmada. Por favor, deja que me vaya. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Pero no podías quedarte quieto. Tenías que traicionar al espantapájaros. Lo siento. Lo siento. No, no lo sientas todavía. Mejor hazlo cuando la toxina del espantapájaros empiece a meterse en tu celda. Ay, no. No. Ya vi lo que hace. Que alguien me ayude. Por favor. Llamaré demasiado la atención si elimino al de la ametralladora. Debería dejarlo para el final. Escuchenme todos. Tenemos que cargar el aguacero e impedir que Batman llegue hasta el jefe. Si fallan en alguno de estos objetivos, yo personalmente me encargaré de mandarlos donde Stagg. A tragar casi el miedo. ¿Entendido? No veo ninguno que esté... 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 ¡Se entró arriba! Voy a ver al caído. ¿Dónde? Cerca de la sala de cuarentena. Estoy contigo. ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Vino de aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Aquí no hay nada que hacer. Esparcense y encuentren el culpable. ¡Ah! ¡Qué dios, Luz! ¡Ese hombre! ¡¿Dónde estás?! ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Lo tenía! ¡Sin desconcentrarse! ¡Revisaremos todo! ¡Está! ¡Búsquenlo! ¡Ah! 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 ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Se fue por ahí! ¡Ay, carajo! ¿Qué significa una cosa? Quedan unos minutos cuando mucho. ¿Estamos listos? ¡Aún no! El aguacero debe cargarse por completo. Tendremos que hacerlo fuera. Prepárense para la extracción. ¿Qué es esto? ¡Tengo dinero! ¡Te pagaré! ¡Lo juro! ¡Stack! ¡Vas a ayudarme! ¡Verdad, Pat! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Están locos! ¡Me mentiste! ¿Tienes una oportunidad más? ¡Una! ¡No! ¡Bien! ¡Mira! ¡El espantapájaros vino a pedirme ayuda con el aguacero! ¿Qué es lo que hace? ¡Oh! ¡Encraste la cocina del espantapájaros! ¡No! 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 ¡Que no me toquen! El aguacero, Stagg. Dime para qué sirve. ¡Lo! ¡Ay! ¡Lo tengo todo encima! ¡Se me está subiendo por la cara! Debería dejarte con tus pesadillas. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!, vaya... Y ahora... ¿Qué hay que hacer? ¡Nosotros! ¡Suscríbete! ¿Y esto? ¿Cómo rayos se creen las artificiales? ¿Cómo es aquí? Acá hay salida de cierre y pesado. ¿Qué pasa? Ahora, eso lo haces. No sé si es para aquí. No, bueno, que fue el de 3. Buenas noches, señor Stark. Certificación confirmada. Buenas noches, señor Stark. Buenas noches, señor Stark. ¿Lo detendrás y salvarás a Oráculo? Un momentito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? 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 Pasen. ¿Qué? Pasen y vean. Comienza el show del auténtico espantapaja. Mala suerte. No te mueres. Solo crees que lo haces. Mi toxina está impregnando tus pulmones. Metiéndote en tus peores pesadillas. ¿Qué es lo que ves? Una ciudad engullida por el miedo. Traicionada por tus aliados. Tus oscuros secretos revelados. Ciudad Gótica verá cómo... Destrozo tu mente. Pienso cortar esa máscara de tu rostro. Para que todo el mundo vea el miedo reflejado en tus ojos. Entonces lo comprenderán. No hay ningún héroe. No hay esperanza. Batman se acabó. Tal vez ya ocurrió. Mírame. Soy genial. Y este cuerpazo. Qué gran fuerza tiene. Casi matas. Vamos. Mátalos. Míralo. Míralo. No es mejor que la escoria que asesinó a tus padres. Hay que hacer algo. Hay que detenerlos. Los días que se vienen. Los días que asesinan. Quiero decir que está a medio acabar, pero tiene potencial. ¿Estás atrapado? ¿No tienes escapatoria? Crane. ¿Quién dice que necesito una? ¡Qué demonios! Bueno, esa es una salida. ¿Vale? ¿Por qué? ¡Qué demonios! ¿La de la luz oz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡¿Por qué? Señor, el espantapájaro se está emitiendo en toda ciudad gótica. Tiene que ver esto. A ver. ¿Cómo se siente ver a tu ciudad al borde de la ruina? Y a tus amigos en las garras de la muerte. Valvalo. Esta vez me diste mal tus fuerzas, Batman. Y ahora tu fracaso es prácticamente total. Y ella sabrá que fuiste tú quien le falló. Mientras, su último aliento abandona su cuerpo. Alfred, retiene a Oráculo en su refugio de Chinatown. Ahora mismo voy para allá. Desemprisa, señor. No sabemos las cosas que puede hacer. Vamos para allá. El caballero me dio una segunda oportunidad. No fracasaré. Lake Ida. ¿Qué es los dirigibles? ¡Los manos están acorralando! 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 ¿Cómo? ¿Tanto correr para que resulte que Crane ya la mató? ¡Pero qué inoportuno! Los dos sabemos que el miedo es puro teatro, así que permíteme este espectáculo, Batman. Me habré equivocado con el adefesio. Aquí viene la toxina. Prácticamente la saboreo. Joder, su madre. ¿Qué sucede? ¡Arbra! Sí, ya puedes verlo. El horror tras el cristal y el monstruo que acabará contigo, a menos que tomes el arma y reniegues de él. ¡No escuches! No, por favor, no. ¡Arbra, soy yo! Tu amigo. No me atraparás. ¡No lo permitiré! Traerás la muerte a todos los que te sigan. Señor, ¿qué ocurrió? Ha muerto, Alfred. ¿Qué quiere decir? Barbara. El espantapájaros la mató. Para castigarme. No. Ay, Dios. Señor, tenemos que concentrarnos. La gente lo necesita. Debí haberla protegido, Alfred. Está muerta por mi culpa. Señor, escuche. Los archivos STAG muestran lo que hace el aguacero. Es un dispositivo de dispersión. No lo entiende. El espantapájaros puede inundar toda la ciudad con la toxina del miedo. Usted evitó que lo pueda usar, pero es solo algo temporal. Señor. Pobre Bárbara. ¿La escuchó? ¿Te escuchó? Se pregunta cómo puede vivir consigo mismo. Amo, Bruno. No deje que haya sido en vano. La muerte de la señorita Gordon. No puedes traerla de vuelta. Deja que el tío G se encargue. Sin mal recuerdos, sin mucho dolor, sin nada de miedo. Te doy mi palabra. Hiedra. No, no. Señor. Alfred, barre la ciudad con el satélite. Avísame en cuanto encuentres el aguacero. Por supuesto. ¿A dónde se dirige? El de PSG. La hiedra era inmune a la toxina del espantapájaros. Cree que lo ayudará. Ella no tiene elección. No. Vaya, sí que fue duro. Y cuando se entere, Dick. Batman, lo del refugio no fue un juego cruel. Era necesario. Hoy no solo importa llegar gótica, sino también en lo que te has convertido en este cuarto. El héroe fracasado. Eso es lo que quiero que veas. Uy, cuando se entere, Gordon también. ¿Qué? Va a ser. El caballero de Arkham es un tipo duro con un séquito de soldados a sueldo tras él. Dos caras, el acertijo, hasta el pingüino. Ahora esta ciudad es suya para siempre. ¡Viva! Se nos viene una escena bastante dura, imagino. O no sé si se lo mantendrá en secreto a Jim hasta que acabe todo eso. Ya tendría que ser muy hijo de su madre. Gracias. Me alegra verte, Batman. Gracias. La verdad es que está empezando a gustarme verte aparecer por aquí. Oye, amigo, ¿estás bien? Ten cuidado. ¡No me toques! ¡Ey, tranquilo! No nos movemos. ¿Qué pasó con el dirigible? El espantapájaros tiene el aguacero. Y supongo que eso es malo. ¿Dónde está Gordon? Está buscando a Barb. No lo localizo. Dime que la encontraste. Cash, esta... No, no lo digas. Ella no. Si Gordon vuelve aquí, enciérrenlo. Si va tras el espantapájaros, todo acabará muy mal. ¿Y cómo hablo con ella? ¿Y cómo hablo con ella? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ahí está. Hablando de milagros. Creé una espora que contrarresta los efectos de la toxina. Es fácil hacerlo si puedes manipular las plantas a nivel molecular. Protegerá a toda la ciudad. Teóricamente, pero no hay forma de que produzca suficiente sin ayudar. Tendremos que conseguirte ayuda. ¿A dónde? Los jardines botánicos. Las plantas más antiguas. Ellas me dirán qué hacer. ¿Qué carajo? No era ahí. Cash, la puerta parece no abrirse. ¿Qué pasa? Hay un enorme tanque dando vueltas ahí afuera. No se ve amistoso. Yo tampoco. Abre la puerta para que lo escanee desde arriba a ver si encuentro una debilidad. La abriré. Procura no morir. Ahí está el tanque. Debo escanear su blindaje en busca de debilidades. A todas las unidades. Unidad cobra enviado al sector 3. Todo el personal no esencial debe despejar la zona. El batimóvil no es el dueño de la calle. Parte trasera analizada. Tengo que escanear los laterales. No creas que me detendré cuando haya acabado. Con Ciudad Gótica y contigo. Aterrorizaré al mundo. Aterrorizaré al mundo. Aterrorizaré al mundo. Aterrorizaré al mundo. Incluso ahora miran hacia atrás, las autoridades impotentes y los cobardes que hundieron sus esperanzas se posan en un hombre que ha fallado a sus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo analizar las debilidades del tanque Cobra antes de sacar el batimóvil de la comisaría. No sé si es así la verdad. Otros aliados tuyos cayeron delante de ti antes que ella. ¿Cuántos más deben morir para que caiga el telón de tu errada cruzada? No sé cómo tengo que hacer esta volvada. No sé cómo tengo que hacer esta volvada. ¿Con qué tengo que escanearla? No entiendo. Ay mierda me chancó. Creo que mejor lo dejamos por aquí. El escaneo ya lo hacemos en otro video porque llevamos casi 40 minutos. Así que vamos a dejarlo por aquí y ya regresamos en un próximo video. Lástima lo de Bárbara. Espero que no sea realidad. No sé si la triza no había sido algo que estaba mal.